Sacar el teléfono celular para hacer una llamada, comunicarse por chat o para escuchar música era algo imposible dentro de las unidades del transporte público. Pues por años el delito de robo ha sido el más denunciado por los usuarios. Pero este panorama ha cambiado, aseguran algunos de ellos, gracias a los planes de seguridad que impulsa el gobierno. Eso bajó bastante, ha bajado bastante, gracias a Dios porque inclusive en esta época sí andaban para arriba y para abajo, pero como andan señores agentes. Labor a la que también se han sumado algunos empresarios, pues han instalado dentro de las unidades sistemas de videovigilancia, GPS y botón de alerta al 911, ante posibles asaltos, acciones que también son aplaudidas por los usuarios. Por su parte las autoridades dijeron que para lo que resta de este año incrementarán las acciones para que los salvadoreños puedan viajar tranquilamente y hacer sus compras sin temor a ser víctima de asalto. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.